¿Cuáles son las personas que se tratan con cannabis medicinal están a la espera de la aprobación de su registro en el Reprocan o de su renovación del permiso para su uso y autocultivo? El gobierno lo tiene bloqueado, ya Dorri lo anunció en una conferencia de prensa por la mañana, en su habitual conferencia de prensa, que ahí van a auditar no sé cuántos, miles de registros y sin explicar demasiado bien cuáles van a ser los criterios. Bueno, y hay bastante preocupación en las familias y en los pacientes. Nos acompaña para charlar un poco de esta cuestión Valeria Sálech, ella es referenta y fundadora de Mamá Cultiva. Gracias por acompañarnos, Valeria. Encantada. Primero, no sé si todo el mundo conocerá qué es Mamá Cultiva, quizás nos querés contar como para entender con quién estamos hablando. Mamá Cultiva es la organización que impulsó la ley de cannabis medicinal a partir de casos personales. Yo tengo un hijo con epilepsia y autismo y mis compañeras tenían familiares que cuidaban con diferentes patologías, que usábamos cannabis con fines terapéuticos desde la clandestinidad y que en un momento decidimos dar un paso al frente, mostrarnos y buscar una ley que le diera un marco legal a nuestros cultivos. Lo que se aprobó, logramos en nueve meses, que se apruebe una ley por unanimidad en las dos cámaras, que es la ley 27.350, que es una ley de investigación médico y científica del uso del cannabis terapéutico y que nosotras logramos que incorporaran en el artículo 8 de esa ley un registro para nosotras, para personas que voluntariamente quieran avisarle al Estado que estamos cultivando con fines terapéuticos. Hasta ahí Bárbaro, eso salió en marzo del 2017 y se reglamentó recién en el gobierno siguiente, en el 2020, se crea el registro, el famoso Reprocan, a través de la aplicación Mi Argentina, la verdad, una política pública de la que me tocó hablar en diferentes paneles internacionales y es muy admirada en el resto del mundo, porque es un registro de personas que cultivan, a quienes un médico o médica les hizo una indicación y los ayudó a registrarse. Muy reglada, además con una cantidad de, en este caso, plantas, por ejemplo, máximas, vos tenés que poner tu domicilio, no es así al tuntún, que se da un permiso y cualquier persona puede cultivar lo que quiera y cuanto quiera. No, no, es más, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, tiene la potestad de rechazarte el permiso o de pedirle al médico o médica que te anota en el Reprocan alguna información extra, como, bueno, a ver, mandame estudios, no sé, ha pasado que el Estado diga no o necesitamos más información sobre este paciente, o sea que no es soplar y hacer botellas, sino que es todo un, tiene que autorizar un médico, pero logramos el registro que es importante porque a nosotras nos dio mucha tranquilidad. Eso ayudó mucho, me imagino, ¿no? A las familias, en tu caso, por ejemplo, pasaste de tener que cultivar la clandestinidad, poder hacerlo con un marco legal, ¿no? Más ordenado, también hay como un mercado, me imagino, de semillas que de pronto hace que uno sepa lo que está cultivando y no cualquier cosa que saque de cualquier lado, ¿no? Como que el avance en varios sentidos, ¿no? A nosotras nos dio tranquilidad porque veníamos de la clandestinidad y vos cuando estás en clandestina, si te entran a robar a tu casa no podés llamar a la policía porque tenés plantas, ¿no? O si, no sé, te da cosa que venga la ambulancia, hay un montón de situaciones que son incómodas o que tratás de evitar porque tenés plantas en tu casa. Entonces eso, por un lado, la tranquilidad, la paz mental de saber que no pasa nada. Después poder moverte por el país con tus flores, con tu aceite, con lo que sea que necesite el paciente y que en la ruta te pare la policía y esté todo bien. O que puedas viajar incluso en avión y que la policía aeropuertaria sepa que hay un reprocan y que la gente puede transportar flores. Eso, la verdad, que es de avanzada. Y además, lo más importante, además de nuestra tranquilidad, que es importante, le dio la posibilidad a mucha gente acercarse al cannabis porque ya no era ilegal y entonces se destrabó un prejuicio y pudieron acercarse y mejorar su calidad de vida. Eso fue muy importante y es un proceso rapidísimo que ocurrió en los últimos tres años que fue muy aceptada la sustancia como herramienta terapéutica y nosotros vimos que hubo un boom de interés. Incluso hay unas tres o cuatro diplomaturas funcionando en diferentes universidades públicas de la Argentina. Una la llevamos adelante nosotras desde Mamá Cultiva y ahí vemos cómo alumnos, alumnas o recién egresadas de carreras de medicina, trabajo social o sea, se meten en las diplomaturas. Está cambiando un paradigma. En la academia, por ejemplo, investigadores que antes no podían hacerlo, lo tenían que hacer. Fuerzas de seguridad, sociedad civil, universidades, todos íbamos hacia un lugar común, científicos desarrollando también diferentes proyectos y bueno, se frenó un poquito. Bien, y por ejemplo en tu caso o en el caso de otras compañeras de Mamá Cultiva, ¿qué implicó en su vida? Porque digamos, ¿en qué medida ayudó a la salud de tu hijo la utilización de cannabis? Como para que también la gente lo entienda, ¿no? Digamos. Bueno, ¿en qué no ayudó? Me resulta difícil pensar en una sola cosa porque en mi caso particular yo tengo un hijo que estuvo ocho años muy, muy dopado porque al tener epilepsia le daba medicación, una epilepsia de difícil control, de inicio neonatal, o sea, él nació y ya tenía convulsiones. La pasó mal con un montón de medicación que todos, todos los medicamentos tienen efectos adversos y venía como... la verdad que no era demasiado digna su vida. Y a partir del uso de cannabis, él empezó a tener menos convulsiones, a estar más conectado, a controlar el finter, una cantidad de cosas que nos mejoró a nosotros, su familia, su núcleo de cuidadores y cuidadoras, mucho porque estábamos más relajadas, porque lo veíamos bien, porque estábamos todos más contentos. Y a su vez la familia extendida, a los tíos, los abuelos, todo mejoró. Y a su vez los vecinos. Y es como una cadena de alegría que se va formando porque hay una persona sufriente durante mucho tiempo que de repente empieza a estar bien, o a estar un poco mejor, o a tener una vida un toque más digna. Eso no te lo puedo cuantificar, pero es un montón. Y eso que me pasó a mí, le pasó a miles de... lo vi mil veces más, ¿entendés? Lo vi en mis compañeras, lo vi en la gente que se acercaba. Mamá Cultiva tiene ocho años, entonces como que lo vimos miles de veces repetidas una y otra vez, de modo tal que me voy a morir con una planta bajo el brazo, porque es increíble lo que hace. Bien. Y eso quizá en casos más extremos, más graves, como el que contabas, y gente que quizá no podía moverse un poco por el dolor, o no podía dormir, o trastornos de ansiedad, ¿no? Digamos, un poco lo que... Insomnio. Mucha gente atrapada en la orágine capitalista, productivista en la que vivimos, que vive el tiempo libre como una... Con culpa. Sí. Claro. ¿Te pasa? Sí, sí, me pasa. Te lo dijiste muy rápido. Sí, sí, sí. Te sentiste identificado. Sí, y a ver, cuando recién hablaba, presentaba, y lo charlábamos un poco antes de lo que está haciendo el gobierno, que de alguna manera es bloquear, bloquear, demorar... Dos cosas pasaron. A partir de diciembre se frenó la aceptación de solicitudes. Y al frenarse eso, porque no había nada, ¿no? Viste que hubo un tiempo que algunas oficinas quedaron sin cargo, sin... Muchas sigan, sí. Es un desastre. Claro, claro. Bueno, en Reprocando, nosotros estábamos esperando a ver a quién nombraban en ese lugar, y pasó un montón de tiempo. Eso hizo que se generara como un cuello de botella, porque después, aunque empiecen a aprobar, pueden aprobar muy pocos en relación a la cantidad de gente que está esperando, que son personas nuevas y gente que ya le toca la renovación del Reprocando. Entonces, es mucha gente. Pensá que en noviembre del 23 cierra el año el director anterior del programa con 260.000 inscriptes, que son solo para autocultivo, y después otras tantas, treinta y pico de asociaciones. Tiene que haber al menos 70.000, 80.000 personas esperando nuevas, y se van acumulando con los meses, porque el programa no se bajó. Vos entrás a mi Argentina y está, y te podés inscribir, y el médico te puede autorizar, o sea, todo sigue funcionando. Lo único que queda del lado de la autoridad de aplicación, que es el ministerio, es que no vuelve esa solicitud. Eso por un lado. Y por el otro, se anunció, como bien decías, como no dan abasto con esta cantidad de gente, van a poner filtros. ¿Como cuáles? Si es que están claros. No, los dieron a entender, hay un borrador por ahí dando vueltas de lo que podría ser la reglamentación, pero lo van a acotar a algunas pocas patologías que, según el gobierno, son las que tienen evidencia científica. A nosotras nos consta, porque trabajamos en esto, que hay cientos de patologías con evidencia científica, con lo cual es medio raro. Para mí que hay ahí confusión de parte del gobierno, o desconocimiento de la planta a sus alcances y de lo que está pasando en el resto del mundo, también porque se está legalizando en varios países. Hace poco legalizó totalmente Alemania, más de la mitad de los estados de Estados Unidos, Canadá, bueno, en Europa, no sé. Es raro que él anunció. ¿No quedó claro? ¿Todavía no se decidió nada? Es raro que haya un retroceso. En general hay sociedades que no avanzan en esta cuestión, porque hay una mirada conservadora, pero cuando se avanza es difícil, ¿no? No suele haber retrocesos en la materia. Vos decías confusión. Puede ser por ignorancia, que es grave, y puede ser una confusión, un intento por confundir o por llevar confusión, para de alguna manera, por un sesgo ideológico, empezar a reducir las funciones y, digamos, el abordaje del reprocano. O sea, que haya menos gente, ¿no? ¿Pueden ser las dos? Pueden ser las dos. Igual a mí me parece que no, que hay un consenso social y hay... Yo me siento acompañada. Mirá. A Mamá Cultiva no viene gente progre, solamente. La verdad es que viene gente con dolor, que viene gente que por ahí no tiene una patología gravísima, pero la está pasando mal porque tiene artrosis, porque tiene fibromialgia, porque hizo deporte toda su vida y se está volviendo loco con el codo de tenista. ¿Qué sé yo? Y no son gente, no sé, ideologizada o partidizada. Me parece que si avanzan en el retroceso, es raro, ¿no? Claro. Que si se concreta ese retroceso, a largo plazo lo van a pagar caro, porque la gente está de acuerdo con esto. Lo charlábamos un poquito antes de la entrevista, me decías, hasta Mirta Legrán... Escuchame, Mirta está de nuestro lado, pregúntale. Yo hablé con ella. Bien. Sí, y ojo, porque a partir de Mirta, Mirta también es un emblema, por ahí más gente se acercó a nuestra organización, y gente adulta, porque al principio en Mamá Cultiva llegaban todas mujeres como nosotras, ¿no? Cuidadoras de chicos, de parientes, de vengo porque mi vieja tiene parque. Ahora ya viene esta gente, hay un montón de adultos, la mayoría, más del 70% son mujeres adultas que no tienen algo grave, simplemente les pasó la vida por encima. Las mujeres ponemos mucho el cuerpo, mucho, mucho, mucho. Somos alzadoras crónicas de niñes, de nietes. Viste, como ponemos mucho, mucho, somos las que hacemos los mandados, las que vamos a la farmacia, las que traemos las bolsas, las que traemos el nene, las que llevamos la mochila. Hay un cuerpo ahí que se pone, la que limpia la casa, ¿no? Que se pone en un lugar que por lo general el varón no lo sufre tanto. Y esas mujeres tienen los achaques de la edad y están usando cannabis y les va bien y no están ideologizadas. Por eso te digo, es raro, si realmente se concreta, yo me llamaría mucho la atención la torpeza. Bien. Planteabas que por ahí chicos jóvenes o chicas o madres jóvenes que se acercaban al principio y me decías que por ahí en las movilizaciones en que se reclamaba por esto, incluso por la legalización para fines recreativos, que suele suceder, uno por ahí encuentra jóvenes que pueden ser votantes libertarios. Entonces vos lo que crees es que puede llegar a tener incluso un impacto en opinión pública si es que se avanza en esta restricción, por decirlo de alguna manera. Sí, porque los pibes que van a las marchas de la marihuana, que el 4 de mayo hay una, creen en la libertad de verdad. O sea, nos decían convencidos que iban a votar a mi ley por la libertad, porque eso les iba a dar libertad. Por eso te digo, me parecería raro o torpe que traicionen así a su gente y también a un montón de otras personas que por ahí no están tan partidizadas y que ven con buenos ojos el reprocan, el uso del cannabis, las organizaciones como la nuestra, que haya formación en las universidades. Es súper necesario. Bien. Claro, la libertad en definitiva de poder hacer uso de algo que te hace bien, que no le hace daño a nadie. Si no, que es selectiva la libertad, raro. Bien, claro. Pero también es cierto que en el gobierno se vislumbran como dos polos ideológicos y matices, por decirlo de alguna manera, con una pata más conservadora, que lo vemos en Patricia Bullrich haciendo publicidad y campaña y marketing de su ministerio. Bueno, pero a Patricia ya la conocemos. Claro. Yo no creo que la gente compre eso, viste, sacar fotos de tres plantas y que eso sea un golpe al narcotráfico, me parece que ya nadie lo cree. Va, espero. Pero es una batalla cultural, ¿no? Sí. Porque así como en 2017 se aprobó y luego tomó un tiempo la reglamentación. Se aprobó a pesar de ella, que hizo bastante fuerza. A pesar de ella en el gobierno. Ella estaba en el Ministerio de Seguridad en ese momento, en el 2016, y presidente de la Comisión de Seguridad adentro del Congreso era Petri. Así que era como el vocero de Patricia. En el Congreso era él, y yo hablé mucho con él. Sí. Y no, fue duro, fue difícil, fue difícil. No, fue muy difícil. Fue muy difícil porque creían que que nosotras teníamos que someternos a la industria farmacéutica. ¿Entendés? Y cuando vos resolvés una cuestión de salud, de alguien tan querido, haciendo un acto tan hermoso como cultivar una planta, y eso te da soberanía porque vos disponés de la planta cuando querés, como querés, y de la planta que querés, ninguna de nosotras va a dejar de cultivar. Incluso si sacaran el reprocan, volvemos a la clandestinidad, pero no es una opción dejar de cultivar, porque es nuestra herramienta. Y no depende de si, es la herramienta que nosotras nos creamos, somos autogestivas. Y no, la industria farmacéutica no puede reemplazar el amor que nosotras le damos a ese acto, ¿entendés? Y el de la planta que nos devuelve lo que nosotras le damos en forma de medicina. Pero además... Me puse poética, perdón. No, me encanta. Porque además está bueno, estamos hablando un poco de eso, ¿no? Es que lo siento así, te juro que lo siento así, mis compañeras también. No vamos a renunciar a nuestra independencia, a nuestra soberanía sanitaria, a nuestra autogestión. No vamos a renunciar a eso. Y es calidad de vida. Por eso, digamos, vale también esta cuestión medio un poco más poética, porque en definitiva, ¿qué es la calidad de vida? Por ahí, si vos nunca hubieras descubierto el cannabis, todas esas mejoras en tu calidad de vida, la calidad de vida de tu hijo, y del entorno, de la comunidad, quizá, bueno, hubieran vivido una vida con menos calidad de vida, pero lo hubieran vivido, digamos. No, y además, el tema es vivir bien. ¿Qué otra cosa no resignamos? La red. Claro. Porque nosotras, sin querer queriendo, fuimos creando redes, porque yo te paso esquejes a vos, y vos a mí, y el coso, y te me llovió, se me hongió la flor. Un esqueje es como un pedacito de una planta con la que se puede hacer una nueva planta, vamos a contarle a quién es. Un gajito. Un gajito como los potus. Y se crea como una red solidaria de gente que ayuda a otra gente a tener una mejor calidad de vida. Eso sí es irrenunciable, porque es como que me digas, deja de ser amiga de tus amigas, no va a pasar. Claro. Pero además, lo que te iba a comentar antes de esto último, es, digamos, se habla mucho del combate al narco, y de sacar a los narcos de los barrios. El autocultivo es, digamos, justamente... Es un golpe al narcotráfico durísimo. ¿Sabés la cantidad de personas que dejaron de comprar al dealer porque se podían cultivar y tener una mejor planta de mejor calidad y que eso repercuta en su salud? No, no tiene contras. Tirame más balas que no me va a entrar ninguna. No, no, no. Yo estoy en la espera. Soy uno de esos... Me preguntabas antes... No, igual... Hablábamos antes de la ansiedad y de cómo le afecta, y yo te respondía o llenaba, digamos, la conversación, porque en definitiva es lo que nos atraviesa a todos. Y el cannabis, incluso para su uso recreativo, para bajar la ansiedad, para una noche bajar un cambio... El cannabis, para la gente que no lo conoce, es un refrigerante emocional y psíquico, además de ser un analgésico a nivel clínico. Tiene como la capacidad de bajar. Hace muchos, muchos años, la gente vieja se va a acordar, existía Paolo el Roquero, que era un joven que todo le era paz y amor. Se suponía que fumaba marihuana y entonces se volvía todo paz y amor. No se decía esto porque en los 80, primero los 80, que era cuando estaban las películas que estaba Paolo el Roquero, marihuana... Era terrible, era una cosa terrible, pero ahora, pensándolo fríamente, si vos a una persona que usa marihuana le producís que esté más tranquilo, que se relaje, que todo le parezca más amoroso, imaginate a una persona que está con dolor, imaginate a una persona que tiene convulsiones, a alguien que tiene dolor crónico, a alguien que tiene movimientos involuntarios, o a alguien que tiene un pensamiento en loop, una mente obsesiva que no puede salir de un lugar, lo baja, te soltás ese pensamiento. Es una aliada estratégica también para nuestra adultez, que no nos falte, te pido por favor, cuando seamos grandes, porque lo vamos... Si no, no... ¿Viste? Vamos a perder la posibilidad de tener una vejez digna. Muy bien. A ver, tenemos la ley, tenemos el reprocan, si lo tenemos, todavía no se tocó, no se afectó, todavía estas restricciones que vos planteabas no están oficializadas, son rumores, versiones que corren. Sí sabemos que se planteó esto de auditar, no sé cuántos miles. Ningún problema. Ningún problema. Eso, digamos, está muy bien que se haga una auditoría, que la hagan, pero que también, imagino, y lo charlamos un poco antes, se vuelva eficiente y se vuelva efectiva si es que se hace una auditoría y también, digamos, esto, el programa, ¿no? Porque en definitiva, si no sale el reprocan, la gente va a seguir cultivando, va a seguir consumiendo y vamos a perder ese espacio que regulaba, que de alguna manera le da un marco, cierta seguridad, ¿no? Eso es lo que le pedimos al gobierno. Que acompañe un proceso que inició la sociedad y que lo vamos a seguir desarrollando con o sin el gobierno, pero digamos, esto, no, nadie va a perder. Nosotras conocemos un montón de investigadores que están haciendo ensayos o proyectos científicos de desarrollo científico en base a cannabis, no van a dejar de hacerlo, no van a dejar de sacar su paper y es imparable. Por eso, yo llamo a la conciencia, yo creo que que no podemos evitar hacer este papelón, digamos. Hay posibilidades incluso de que el cannabis se vuelva, entre en la rueda capitalista y que sea un recurso a explotar por nosotros. Porque somos un país con la capacidad instalada para hacerlo, porque hay una ley de producción también que se votó en 2022 y bueno, hay que tratar de que... Sí, sobre esto, digamos, el cannabis es una de las industrias más florecientes en varios lugares del mundo. ¿Pero por qué están legalizando en todo el mundo? Exactamente, digamos, para su uso medicinal, para su uso recreativo y para otros usos. Digamos, se me escapa ahora, pero entiendo que se pueden hacer suelas de zapatos. Estas zapatillas son de cáñamo. Mirá, justo. Te juro que no las traje con la intención de mostrarlas, pero porque hacía frío. Están hechas con tela de cáñamo. Mirá, el cáñamo, claro. Manuio Begrano lavaba el cáñamo allá por el siglo XIX. Bueno, a ver, entonces, lo que estamos pidiendo es que no rompan y cuidemos lo que funciona, así como lo decimos con las universidades, la educación pública, que no rompan y cuidemos lo que funciona, el reprocan, y en este caso que además de funcionar es ejemplo. Bien. Es una política ejemplo. Es como, sí, es una política que cuando yo la cuento a gente de otros países se asombran un montón. Yo agarro el celular y le digo, ven, yo entro acá, mi Argentina, pim, 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 no, pueden creer. No existe en ningún lugar del mundo un registro de personas que cultivan para su salud. Además, podrían con eso hacerse estudios, estadísticas, aportar mucho y se están perdiendo la oportunidad de hacerlo por, no sé por qué. Muy bien. Defendamos este ejemplo entonces y el ejemplo también de Mamacultiva que se organizó y se organiza para defender este derecho que justamente tiene que ser para todos. Algo más quería saber. Mamacultivaargentina.org para quienes no nos conozcan y quieran tener contacto con nosotras. Muy bien. Se acercan a las redes y al espacio de Mamacultiva se acercan también a las redes de canal abierto, comparten, comentan lo que les parezca si les interesó y llegaron hasta acá es porque evidentemente le va a haber parecido interesante esta charla. Valeria, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.